Anoche tuve una cita y fue mal, la primera y la última. Había conseguido una cita fantástica, pero al llegar con mi coche sucio se llevó una mala impresión de mí. Y me dijo, antes de ir a cualquier sitio, vamos a que te limpie en el coche. Si no quieres pasar por la misma vergüenza que pasé yo, tienes que venir aquí. Clica en este vídeo.